Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La previa de Pachuca contra Toluca, posibles alineaciones, análisis y últimas noticias del Pachuca. La situación que vive Pachuca es complicada con 5 partidos sin conocer la derrota. Ahora mismo se ubica en la 14a posición de la tabla de clasificaciones con solo 5 puntos. Sabe que esta podría ser una buena oportunidad para escalar peldaños, pero las cosas están complicadas por el nivel de su rival y lo lejos que están quedando de los puestos de liguilla. Lesionados y suspendidos de Pachuca, Arturo González, suspendido. Alineación probable de Pachuca contra Toluca, Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Gustavo Cabral, Brian González, Pedro Perlaza, Elias Montiel, Faber Andrés Gil, Nelson Deosa, Osama Idritzi, Salmon Rondón, 4-2-3-1, director técnico Guillermo Almada, el jugador clave Salomón Rondón. Salomón Rondón, más allá del mal momento de su equipo, siempre es una amenaza a tener en consideración. Se trata de un delantero capaz de hacer mucho daño a la defensa rival debido a su buen juego aéreo y fuerza para superar centrales. De esta forma será una pieza a tener en consideración para este partido, pues puede ser mucho con muy poco. Análisis y últimas noticias del Toluca. Toluca está haciendo la sensación de la apertura. Solo dos unidades los separan del líder de la apertura, pero aún mantienen el invicto. Saben que este estadio nunca es fácil de visitar, pero también que su rival tiene enormes problemas, por lo que podría conseguir otra victoria para presionar a la máquina. Además, disponen de todas sus piezas principales. El jugador clave Paulinho no ha sido más que un acierto de la dirección deportiva del Toluca, siendo el actual goleador del equipo en la apertura con cuatro anotaciones. De esta forma vuelve a aparecer como uno de los jugadores a seguir por el buen momento que vive. Es una gran amenaza por adelantar a los suyos en cualquier momento. Donde ver el partido Pachuca contra Toluca, en Sudamérica no habrá transmisión. En México, TUDN, VIX. ¿Cuándo y a qué horas el partido? El enfrentamiento entre Pachuca contra Toluca se llevará a cabo el martes 17 de septiembre en el Estadio Miguel Hidalgo. Estos son los horarios para los distintos países. Argentina y Chile, 22 horas. Perú, Colombia, Ecuador, 20 horas. Venezuela, 21 horas. México, 19 horas. España, 0, 3 horas. ¿Quién es el favorito entre Pachuca y Toluca? El favorito para el pronóstico de este partido será el equipo visitante, ya que no conocen la derrota en lo que va de la apertura. Y todo apunta a que seguirán cosechando buenos resultados, debido al alto nivel de juego que muestran en cada una de sus presentaciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.